En Teletón, hemos apoyado a diversas causas sociales. Primero fue la discapacidad. Después vinieron el cáncer y el autismo. Y cuando alguna crisis ocurrió en nuestro país, Teletón pudo sumar su apoyo. Como los huracanes Ingrid y Otis en Guerrero. Sismos, como el de 2017 en el centro del país. Hasta la pandemia provocada por COVID-19. Cada momento nos enseñó que la unión solidaria nos permite salir adelante y llegar siempre a quienes más lo necesitan. Porque todos somos Teletón y Teletón es México. Teletón y Teletón